Un carro aquí atropelló a un ciclista y está muerta, muerta. La congresista Ingrid Aguirre exige justicia por la muerte de la docente Lady Beltrán, quien perdió la vida tras ser arrollada cuando se transportaba a bordo de una bicicleta en la vía que comunica Patillal con Valledupar. Encontramos en el frente de la Fiscalía General de la Nación, haciendo un llamado a toda Colombia y a todas las autoridades de nuestro país. En días pasados hemos tenido conocimiento del accidente que tuvo Lady Beltrán, que fue embestida por un carro Mazda Alegro de color blanco de placas OBF 199 de propiedad de Claudia Marcela Daza, conducido en el momento de los hechos por José Alberto Toncel. Y yo hoy quiero preguntarle a Diana, su hermana. Diana, las autoridades que te han informado, ¿dónde está el vehículo en estos momentos? El vehículo en estos momentos está bajo custodia de la policía de Valledupar, pero debo decir que este señor arrolló a mi hermana, la dejó botada en la vía, emprendió la huida. Más adelante se salió de la carretera donde se tomó registro fotográfico y de video del automóvil, ya con el panorámico roto. Y finalmente la policía pone el automóvil en custodia, pero en el municipio de la Junta, en el departamento de La Guajira. Es decir, que el señor Toncel tuvo tiempo de llevar su vehículo hasta otro departamento. Este vehículo se pone bajo custodia gracias a la llamada de un ciudadano. Es decir, que las autoridades no han cumplido con su labor y no han hecho la búsqueda del responsable de la muerte de mi hermana. Estuve en la ciudad de Valledupar desde el día jueves hasta el día lunes, donde intentamos recaudar los testimonios necesarios y notificamos a la fiscalía el día de ayer y el día de hoy para que haga la búsqueda y ponga en firme las pruebas que hemos contribuido como víctimas. Por eso hago un llamado nuevamente a la fiscal de la seccional novena en Valledupar, porque el caso de Leidy, una joven ciclista, pero además docente, no puede quedar en la impunidad. Como representante a la Cámara, estaré al tanto y prestando asistencia jurídica a toda la familia Beltrán para lograr la captura del señor Alberto Toncel y María Claudia Daza, que aún están libres y no han respondido por este hecho, den la cara ante la justicia y paguen por el delito cometido. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.